Esta mara que pasa en internet se las ingenia para crear una o subir una pendejada, pero vaya que tienen mucha similitud con la vida real. Abajo en el link voy a dejar un video donde supuestamente están diciendo que es como una parodia o uno dijo allí que es la que hicieron la película de la vida de Nayib. Tiene ciertas similitudes, como que no quiso estudiar, que está viviendo de la política, pero se lo voy a dejar ahí. Y pues esta es una crítica, tal vez nada interesante por joder, por pasar el tiempo, pero le guste o no, todo el que viva de la política tiene que estar dispuesto a aguantar este tipo de publicaciones y cualquier crítica que se le haga. Si no, mire, sáquese a patadas para hacer cualquier otra cosa menos la política. Y eso incluye a sus lamehuevos, a sus seguidores que se molestan, que critiquen o se hagan, o que saquen memes o publicaciones en contra de su movimiento, de su líder. Y por cierto, si sos del FMLN y sos de ARENA o GANA, deja de estar pelando los dientes que la misma mierda aplica para vos. Solo que en este caso es para Nayib.